¿Qué es el filtro? Quitamos todas las partes Y posteriormente colocamos esto Pero si el proyector está en un área donde hay mucho humo Requerimos ponerle este filtro Ya que es más grande Es de uso rudo ¿Cómo lo colocamos? Pues quitamos el anterior A este hay que quitarle Ahora sí que la pieza que tiene aquí ¿Cómo se la quitamos? Yo les recomiendo usar una tarjeta Para no dañar el plástico Ya que tiene dos pestañitas que lo sujetan Ahí está Quitamos el filtro Este paquete nos trae Una bolsita de tornillos Que son los que vamos a atornillar Aquí trae cuatro orificios Que son donde van los tornillos Lo colocamos Lo colocamos ¿Cómo saber si esto está bien puesto? Nos damos cuenta porque este orificio Tiene que ir hacia abajo Es la forma adecuada De cómo debe de ir Después ponemos el filtro Posteriormente ponemos Su tapa del filtro Vemos que quede bien sellado Y que las letras queden hacia abajo Y así nuestro proyector Está más protegido Sobre el humo Y no afecta La parte óptica La parte óptica La parte óptica